Para mí, gente, el día de ayer encontramos al equipo que ganó la Oxison, ¿eh? Discúlpenme, ¿eh? Discúlpenme pero se los llevaron a todos puestos. ¿Alguien liqueó esto, chat? Yo no lo había escuchado en rumores. Yo no lo había escuchado en rumores. Eh... Yo no lo había escuchado en rumores, ¿eh? Fui yo. Pero, ¿qué hace el vegano acá, man? ¿Qué hace el vegano acá? ¿Cómo pasas de Tivo en AR7? Man, pero no, es que... ¿Cómo que pasa? ¿Cómo pasas de Tivo en AR7? Este papi jugó en Tivo, amigo. Man, es que gente, ustedes no se imaginan lo bueno que es este fichaje, güey. O sea, literalmente AR7 puede salvar los deportes electrónicos, amigos. O sea, lo que acaba de fichar AR7 no tiene name. ¿En serio? O sea, no sé cuánto le habrán pagado. No sé, no sé. Pero lejos el mejor coach que para mí que ha pisado Latinoamérica vuelve a un equipo de Latam. Ojo, vuelve a un equipo de Latam. De verdad, muy, 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 muy bien. Yo no he escuchado nada más que buenas referencias siempre de Stardust. Tanto así, tanto así, que una vez escuché un player decir es incómodo que Stardust sea tu coach porque probablemente sea mejor jugando al juego. O sea, Stardust probablemente gente es mejor que, qué sé yo, de los ocho midlaners de la LLA, probablemente Stardust sea mejor que tres midlaners de la LLA. O sea, literal de ese nivel estamos hablando, man. de ese nivel estamos hablando. Man, un tipo que H2K Gaming Coca, Coca es testigo. Coca es testigo. O sea, H2K, gente, un equipazo europeo. One hundred Stiffs llega a All Nights. Un All Nights que, bueno, en finales pasó lo que pasó. Un All Nights que jugaba de ruta. Flamengo no lo seguí. Después agarró T1 Academy y después agarró T1, T1 de verdad. Y no le fue mal con T1 de verdad. No ganaron, no era un equipo exitoso, pero también era un roster mucho, mucho más mediocre que él actualmente. Y no le fue mal. Y de que T1, directamente desde T1, se venga a un equipo como Natham, como R7, es, para mí, perdónenme, el fichaje de todo el, de todo, de todo, de todo, de todo el, de todo el, ¿cómo se llama? De todo el off-season. O sea, este para mí es el fichaje de todo el off-season. Y estamos hablando en donde también se fichó a Ophelia, se fichó a Mireu, pero este es el mejor, este es el mejor, lejos. Y el otro gran fichaje que llegó a la TAM fue el de, fue el de Estral, fue el de Estral. Hablando de los dos grandes fichajes de la LEA, el de Estral. Pero a mí me pasa algo con el de Estral. Yo a este pana, ¿cómo más tenía? Bueno, Fatorix, pichado, pero ya, este pana, este pana, buggy, 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 buggy. Yo creo que la mayoría sabe que yo soy fancito de, de Furious, ¿ah? Y este huevo no, no sé, no sé. Yo no lo hubiese traído de vuelta, ¿ah? Pero, pero, pero bueno, es un buen jungla, es un muy buen jungla, descendió, pero descendió con Furious, se cagó, se cagó con Furious, se cagó, nos anduvo pelando por lo demás, ¿ah? Por lo demás, este pana nos anduvo pelando, pero bueno, vuelve a la TAM, un jungla descendido, buggy no es mal jungla, es cierto, tenía puras ganas de venir a la TAM irse al CES, al CES ETA, te fuiste, pero a ver, el beneficio que le doy a Estral, es que una vez, para mí, ya trajeron a un jugador un poquito sobrevalorado, como era, como era B-Boy, y le sacaron mucho rendimiento, entonces, desde ese punto de vista, me gusta, me gusta el fichaje de Estral, o sea, creo que, creo que llega la organización que ya tiene experiencia con estos jugadores que por ahí, en otros equipos, incluso salen con un poco de polémica, porque B-Boy salió mal de Furious, no salió muy bien de Misfits también, y no sé, y aquí buggy, bueno, en Furious llegó a la final, pero descendió, como que, no sé, como que todo medio raro, pero bueno, vuelve a Estral, y creo que cae en el lugar en el cual, a la organización en la cual, pareciera ser que estos jugadores pueden enrielarse y todo bien. Para mí, ¿es mejor que Grel? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mejor que Grel? Le voy a poner acá y para que el chat los vea. Para mí, no sé si es mejor que Grel. Para mí, no sé si es mejor que Grel. Muchos dirán, muchos dirán que es mejor porque no ha perdido finales, pero este igual, perdió finales. Yo creo, yo, yo en mi caso en particular, me hubiese quedado con Grel, pero entiendo también que Jerry decida darle un refresco al proyecto y creo que Buggy es un buen elemento. Nadie, nadie cuestiona la calidad de jugador de Buggy, más yo cuestiono que me descendió a Furious. para mí, que me haya descendido a Furious me duele, me duele. Bueno, ustedes están votando que no. Y el otro fichaje que trajo Estral fue el de Fachatorix. Fachatorix, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Siempre yo me alegro que estos players vuelvan a tener una nueva oportunidad porque en KLG Fachatorix no fue un mal elemento, o sea, no fue para nada un mal elemento. Lamentablemente, estaba en la peor organización by far de toda la liga y es así como con KLG desperdiciamos a jugadores como Serenity, como Fatorix y desperdiciamos a Haru. Qué ojito, que ojito Haru actualmente la rompe en un equipo que se llama X7 Yalgo. Ven, en X7 Esport la rompe Haru y lo desperdiciamos acá. KLG, de Hawa a KLG y ahora con X7 Ysport creo que la está rompiendo en todos lados, amigo, así que bien por caro y bien por extra y por darle oportunidad nuevamente a Fachatorix es un player también que te puede mover marketing, ¿eh? Fachatorix te puede mover marketing, eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, bien, bien por el muchacho. ¿Qué otro jugador llegó para repasar todos? Bueno, Infinity confirmó su roster, Infinity también confirmó su roster, el mismo roster que el año pasado, el mismo roster que el año pasado con Hauny en la top lane, no me gusta, de hecho no dejaron a Briarone, Briarone se fue a Furious, eso no me gusta, eso no me gusta, Hauny no me gustó para nada del split pasado, creo que fue lo peor de Infinity, pero bueno, fue no lo peor, fue el peor jugador de Infinity, pero bueno, le dan la chance, Solid es buen jungla, nadie lo discute, Solid en un buen día es Jesucristo, Cody, y le trajeron suplente a Cody, Nobody, Nobody es bueno, Nobody es súper joven todavía, aunque lleve compitiendo un montón de rato, lo interesante para mí que tiene Nobody, es que Nobody, en caso de que no esté funcionando Snaker, Nobody te puede parchar la posición de carry de pana, así que, bueno, me parece un buen fichaje pensando en eso, no me imagino en una situación normal Nobody jugando sobre Cody, pero bueno, pero eso, Ackerman, buen, es el mejor soporte que, bueno, no sé si es el mejor soporte de la liga actualmente, pero es un gran soporte, y Snaker, no fue malo su explica anterior, tampoco me parece que haya sido rutilante, así que, conforme con que continúe, en el staff, Dai me gusta, el Dai de R7 me gustó, no sé dónde estaba más Dai, no sé de dónde, por dónde andaba Dai, pero recuerdo el Dai de R7 y, no sé, conforme, no, no, anduvo en Furious, bueno, Dai, o sea, Pixel desapareció, Furious descendió, ay, Infinity, ay, Infinity, amigo, ay, que mío me da, me gustó, claro, me gustó el 2017, 18 fue esto, pero bueno, con Pixel desapareció, a Furious lo descendió, ay, Infinity, en la que te metiste, pero bueno, no me parece un mal coach, Falco, me parece muy interesante, muy, muy interesante, Falco como jugador fue buenísimo, creo que puede aportar cierto, cierto orden táctico, que de repente a los equipos latinoamericanos le faltan, Relic como manager, es interesante esa transición, vamos a ver qué va a pasar con su faceta como streamer, ya estos dos panas no los conozco, así que no puedo emitir de ellos, ok, en líneas generales, Infinity sigue teniendo el mismo roster que el año pasado, podría irles bien, como podría irles muy mal, creo que es un poquito coin flip, es un poquito coin flip, decir o predecir cómo le va a ir a Infinity, pero por lo menos lo que espero yo, es que Infinity renueve su estilo de juego, ¿a qué me refiero? ¿a qué me refiero con que renueve su estilo de juego? Que no sea el equipo más ZZ de toda la liga, que no sea el equipo con el cual te dan ganas de mimir, que no sea el equipo con el cual te da más sueño que otra cosa, así que yo realmente eso es lo que espero, que Infinity encuentre un nuevo estilo de juego, que vaya para adelante, que metan huevos, metan huevos, que pongan garra, pongan garra, y que no sea un equipo bastante aburrido de ver, y que una cosa es aburrido de ver, y que ganes, pero otra cosa es ser un equipo aburrido de ver, y más encima perder, como le pasó a Infinity el año pasado, así que eso, Falco de Sumo no ganó nada fuera de ser jugador, Infinity no va a ganar, ya verán, dice Hasson, Hasson, tú siempre conto un comentario tan ácido, tan ácido, muy bien, no, ok, esos fueron los fichajes, confirmados hasta ahora gente, así que bueno, despídense de Papi Las Vegas, despídense de Papi Las Vegas, otro video por Papi Las Vegas, muy bien gente, me quedan 10 minutos, grabó otro video en 10 minutos, ¿te falta Xten? Nah, ¿a quién le importa Xten? Xten sacó roster, me van a hacer ver el roster de Xten, en serio, a ver gente, no ha terminado el video, no ha terminado el video, porque Xten anunció roster, veamos qué jugadorazos anunció Xten, hace 6 horas, Cerito, me gusta, el top laner de más proyección de la liga, Zayn, parece que es el, es el dúo de, parece que es el dúo de, de las ranked de, de Kane, no sé si fue profesional Zayn, me van a disculpar, pero creo que no ha sido profesional este pana, así fue profesional, a ver, jugó en Gineir, viene de, viene sin competencia, desde, el 2020, dos años en el retiro, jugó bastantes partidas con Light Sandbox, bueno, esto fue Light Sandbox Challenger, supongo, ¿cierto? Sí, Light Sandbox, bueno, poquito coin flip, poquito coin flip, pero, si Kane dice que es bueno, confío en Kane, eh, Krim, Krim de AD Carry, este muchacho viene de LBP, ¿cierto? viene de LBP, no, este no lo conozco gente, yo realmente, ustedes saben que, ustedes saben que yo no veo, no veo mucho, mucho LBP, para no decir directamente, no veo mierdas, ¿en qué equipo? Juan Boca, ¡ah, este es buenísimo, entonces! ¡Ah, jugó en Legatum! ¡Wow, fuck, cuánta trayectoria tiene este muchacho! del 2016, del 2016 compitiendo, seis años, Legatum, Last Group, y Sur, Furious Gaming Red, aquí salieron grandes jugadores, Josecito, también salió por acá, Coscu Army, UC, Undead, Coliseo, Drag, Undead, Furious, un, jugó en, jugó en River, y se cambió a Boca, ¡nah, este muchacho, eso, na, 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 y ahora exteno, ok, bueno, su primera oportunidad en un equipo de LLA, tuvo paso por equipos importantes como Legatum, Undead, Furious, Argentina, pero bueno, de River a Boca y de Rob Caxten, ¡locura! ¡un mercenario, el primer mercenario! Nada, Grimm, no lo conozco, así que ojalá que le vaya bien, probablemente lo vi jugar, porque de hecho yo fui streamer de Legatum, ¿ah? Tito Laspec ha sido creador de contenido de un solo equipo en su historia, Legatum, así que, probablemente lo vi, pero no me acuerdo ni un carajo, y ¿a quién más tenemos? ¿a quién más tenemos? ¿dónde está? Exten, Santi, Bardito, ya lo conocemos, y estos son, bueno, el coach de África, no es malo, y, este también es de, este también es de Boca, bueno, no sé, interesante, interesante, este es el más coin flip de todo, o te sale un equipo para ir a pelear la copa, o, o vamos al descenso, ahí está, ¿Bardito no es entero malo? No, 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 Bardito no es entero malo, gente, Bardito no es entero de malo, ¿Bardito no es entero malo? ¿Bardito no es entero malo? ¿Bardito no es entero malo?